Y en otro orden de noticias, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Telma Aldana, recibió un reconocimiento de la Universidad de Navarra, España. Telma Aldana, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, fue designada como la ganadora del Premio Internacional Jaime Brunet en su edición 2015, el cual entrega a la Universidad de Navarra, España. Este reconocimiento tiene por fin promover y difundir la defensa de los derechos humanos. Sí, como persona me siento muy agradecida, también muy comprometida a mejorar el trabajo que desarrollo. Es para mí un premio sumamente importante, es un premio internacional que emana de la Universidad de Navarra, de España, la universidad que tiene el segundo lugar en el número de estudiantes a nivel nacional en España, y que responde a una fundación de cultura no lucrativa. Con una experiencia de más de 30 años en el sector justicia, Telma Aldana dio a conocer parte de su trayectoria como profesional, la cual fue reconocida por la Fundación Jaime Brunet. Digo con mucha sorpresa porque nunca me imaginé que el trabajo que hemos realizado desde la Corte Suprema de Justicia, en apoyo a tratar de erradicar la violencia contra la mujer, la apertura hacia los pueblos indígenas, y desde la Fiscalía General, la lucha contra la corrupción iba a dar como resultado este premio internacional que yo valoro muchísimo. El Premio Internacional Jaime Brunet es entregado desde 1998 a personas individuales y organizaciones humanitarias. Telma Aldana es la primera centroamericana en recibir dicho reconocimiento.